Una de las preguntas más comunes que nos hacen en la industria de la música es ¿Cómo funciona el tema de las regalías y el copyright? Y recientemente estuve de manera virtual con la Oficina de Derechos de Autor de la República Dominicana hablando precisamente sobre este tema y como hubo mucho interés decidí hacer este video para ti. Así que lo primero que debemos conocer es ¿Cómo es que funciona el derecho de copyright? Y el copyright o los derechos de autor nacen automáticamente cuando se cumplen tres requisitos yo le llamo las recetas mágicas. Primero tienes que crear una obra que sea original. Original quiere decir que no te estás copiando de otra persona. Tiene que ser creativa, tiene que tener un mínimo de creatividad, que aportes algo nuevo a la escena. Y número tres, tiene que estar en un medio tangible de expresión. Eso significa que lo podemos percibir con los sentidos. Ya sea de manera digital porque lo escucho en una computadora o en un teléfono o de manera física porque a lo mejor lo veo en una partitura musical. Si tú cumples con estos tres requisitos automáticamente nace el derecho de copyright. No importa si tú estás en Estados Unidos, en Puerto Rico o en algún país de Latinoamérica o España. Ahora, el copyright ¿Qué es realmente? Pues mira, el copyright es un conjunto de seis derechos. Esos seis derechos en Estados Unidos te dan un derecho exclusivo a tú evitar que otra persona haga algo con tu obra sin tu permiso. Por ejemplo, la persona no puede ni copiar ni reproducir tu obra. Igual no puede hacer obras derivadas. Por ejemplo, si tú escribiste una canción en español, hacer la canción en inglés. Si hiciste un audio, no puede hacer un audio visual. La persona tampoco puede distribuir tu música sin permiso. Tampoco puede ejecutarla públicamente, cantarla en un concierto, en una barra, en cualquier lugar. Lo otro que no puede hacer la persona es exhibirla públicamente. Por ejemplo, la letra en un karaoke ni transmitirla de manera digital. Cuando se hace cualquiera de estas cosas, se genera un dinero. Y ese dinero lo vamos a ver ahora. Son las regalías y vamos a ver ahora cómo se distribuye este dinero. Importante establecer que en la ley de copyright hay dos copyrights específicamente. Cada vez que suena una canción. ¿Cuáles son? Pues mira, está el copyright del performing arts. Que es la composición como tal. La mezcla de melodía, letra, etc. Y está el sound recording o la grabación de sonido. Es importante y lo vamos a ver ahora en las regalías. Que son dos temas separados. Aunque están relacionados. Cada uno tiene su propio copyright. Bueno, entonces, ¿de quién es el derecho de copyright? Pues la pregunta que todo abogado te va a hacer es, ¿quién participó en el proceso de crear ese copyright? Es decir, la canción o la grabación de sonido. Quienes participan se van a dividir los derechos por partes iguales. Y te tengo tres ejemplos para que tengas una idea. O sea, cuando se colaboran dos personas, por ejemplo. Supongamos que tú y el amigo tuyo crearon una canción juntos en el estudio. La pregunta es, ¿cómo se divide eso? Pues la ley dice que esta es la regla por defecto o por default. La que aplica automáticamente. 50-50. Alexio, mal, pero yo quiero algo más parecido a un 80-20. O a un 95-5 porque yo trabajé más. O porque a lo mejor yo hice más en la obra. Esa persona lo que hizo fue simplemente añadir una línea. ¿Qué yo puedo hacer si yo no quiero este escenario? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Porque esto se puede poner bien feo, bien rápido. Entra una persona en un estudio y aporta una línea. Y quiere entonces también participar 50-50. ¿Cómo evitamos eso? Pues mira, existe. La clave en la industria es el poder de negociación que tengan las partes. Y esa negociación, para nosotros tener algo que sea distinto de este escenario, se va a manifestar en un contrato. Y ese contrato tiene que estar por escrito. Vamos a ver cómo se ve esto en las regalías ahora. Pero ese poder de negociación que tienen las partes se manifiestan en contratos. Y hay tres contratos principales y fundamentales que debes conocer en la industria. Si tú quieres que una persona, en vez de que sea 50-50 como hablé aquí, sino que tú seas 100% dueño o dueña de esa canción, tú vas a necesitar un contrato que se le llama Work Made For Hire o Trabajo Por Encargo. Eso es antes del proceso creativo, antes de que se lleve a cabo el proceso de grabar o componer la canción. Usualmente Work For Hire puede ser un contrato en sí mismo o puede ser una cláusula, un pedazo dentro de un contrato más grande. Por ejemplo, en los contratos de grabación, contratos de publishing, ese tipo de contratos, el Work For Hire está dentro de ese contrato. Si tú quieres entonces dividirte algo más parecido a un 80-20 o un 95-5, tú vas a utilizar lo que se llama un Split Sheet o una hoja de reparto. Lo importante es que eso se establece durante el proceso creativo. Cuando se termina, antes de salir del estudio, de la sesión creativa, asegúrate que ustedes cuando estén en ese proceso de terminar, firmen un Split Sheet, que no es otra cosa, una división sencilla de cómo van a hacer esas regalías. Y si ya se hizo el trabajo aleccional, ¿qué puedo hacer? A lo mejor le pagaste a alguien, pero no está por escrito ese contrato. A lo mejor es que alguien hizo un BIT y tú quieres comprar los derechos de ese BIT, pues en ese caso tú necesitas una sesión de derechos. Igualmente, la sesión puede estar dentro de un contrato más grande, el Split puede estar dentro de un contrato más grande o usualmente lo más sencillo es que te los encuentres de manera individual. Importante, mirar la línea de tiempo antes, durante y después. Ahora que conocemos cómo funcionan los elementos fundamentales y esenciales del derecho de autor o los copyrights, vamos a movernos al tema de cómo entonces se trabajan con las regalías. Y están por acá y vamos a hablar de las regalías, pero las regalías en un entorno digital. ¿Por qué? Porque probablemente tú no estás vendiendo temas de manera física. A eso vamos a enfocarnos en los temas digitales. Las regalías de las canciones en el plano digital se dividen en dos grandes grupos. ¿Te acuerdas que hablamos sobre el copyright del performing art o de la composición musical? Y está el copyright de la grabación, del sound recording. En la industria usualmente se le conoce a esta parte como el master y a esta otra parte como el área del publishing. Vamos a enfocarnos primero en el área de la composición, que es lo que usualmente es el más complejo, el área más complicada y la que más personas pueden participar también en distintas ocasiones. So, el publishing, ¿cómo es que funciona? Pues mira, hay tres regalías principales que generan las regalías de publishing o el grupo de la familia de las regalías de publishing. ¿Cuáles son esas regalías principales? Pues mira, principalmente están, valga la redundancia, las regalías por ejecución pública, ¿te acuerdas? Que era uno de los derechos que te otorga el copyright. Las regalías mecánicas, que estos salen del derecho de reproducir, utilizar y distribuir esa canción y la regalía de la sincronización que sale del derecho a hacer obras derivadas también. Así que todo esto tiene que ver con los derechos de copyright. Cada uno de esos usos genera un dinero. En el caso de la regalía de ejecución pública, mucha gente piensa en ASCAP o VMI como esa única manera de recolectar esa regalía y vas más o menos correcto, pero probablemente estás perdiendo dinero. Primero, las regalías de ejecución pública se pagan de la siguiente manera. Vamos a verlas todas en conjunto, porque aquí empieza esto a acomodarse de una manera. Y es que las regalías de ejecución pública se le pagan una mitad a la editora, una mitad a la editora y la otra mitad directamente al compositor. Vamos a hacerlo aquí, al compositor. La mitad de las regalías de ejecución pública se le pagan a la editora y la mitad al compositor. A lección mal, yo no tengo editora. Tú eres tu propia editora y aquí en el canal nosotros enseñamos cómo tú puedes fungir como editora para asegurarte de recolectar tu regalía. Pero cuando tú haces una cuenta, esencialmente en ASCAP o en VMI, usualmente tú estás cobrando solamente esta parte amarilla, que es la regalía que se le pagan directamente, la ejecución pública al compositor. ¿Quiénes pagan esto? ASCAP o VMI. Estas son las que usualmente recolectan las regalías de ejecución pública, se les conocen como Performing Rights Organizations. Tienes que tener una cuenta como compositor y una como editora. Ahora, las regalías mecánicas para recolectar estas regalías, ¿cómo yo lo hago a lección mal? Pues mira, las regalías mecánicas, dependiendo de cómo suenen, nos vamos a enfocar aquí en las regalías mecánicas que vienen por la parte del streaming, que son las regalías que se generan desde el punto de vista del publishing. Así que cuando suena una canción en Spotify, además de las regalías que vamos a ver ahora, que usualmente cobran los artistas y las disqueras, también los compositores cobran esas regalías a través de la Mechanical Licensing Collective o la MLC. Y eso se le paga a la editora. Entonces, en el caso de otros tipos de mecánicas, en el caso de la venta física o digital, pues hay una organización que se llama la HFA, Harry Fox Agency, que va a recolectar ese dinero de las disqueras para pagárselo a la editora. No voy a hablar de ella mucho aquí, pero ambas cosas se le conocen como sociedades de gestión colectiva. Y finalmente tenemos las regalías de sincronización. Las regalías de sincronización son las regalías que se generan cuando se hacen videos musicales u obras audiovisuales, como comerciales, videojuegos, películas, etc. Y en ese caso, también ese dinero entra y se le paga a la editora. Alexiomal y el compositor. Pues mira, la editora de todos esos dineros que acabamos de hablar tiene que pagarle una parte al compositor. Si obviamente tú eres tu propia editora, te lo pagas todo, si eso es lo que tú quieres. Pero si estás firmado con una editora, va a depender del contrato editorial que tú tengas con ella. Aquí están las regalías principales de publishing. Cómo funcionan, ejecución pública, mecánicas y sincronización. Vamos ahora a la parte del master. La grabación de sonido también genera sus propios tipos de regalías. Y las principales son las regalías por streaming, las regalías por el content ID, y las regalías de las plataformas no interactivas. Vamos a ver cómo entonces se pagan estas regalías. Pues mira, usualmente y tradicionalmente, ya tú conoces este mapa. Vamos aquí a ampliarlo un poco más. El streaming, las regalías de streaming, que es cada vez que una canción suena en Spotify, Tidal, Amazon, Music, etc. Esas regalías van a entrar directamente a través de una distribuidora. Tú necesitas a este intermediario, a la distribuidora, para poder recolectar ese dinero. Y la distribuidora le va a pagar ese dinero al sello discográfico, disquera, compañía discográfica, en fin, el dueño del master. Usualmente el dueño del master en los artistas independientes son los propios artistas independientes, y eso incluye a Beatmakers que suben sus temas, sus ritmos a Spotify, como en mi caso. Y tú eres tu propio sello discográfico. Aunque yo esté hablando aquí del sello, recuerda que si tú eres completamente independiente, tú eres tu propio sello discográfico. Ahora, en el caso de que exista un sello discográfico que tiene una relación con un artista, pues el dinero ahí es distinto, porque si tú eres el sello, tú te quedas con el dinero, papá. Ya tú tienes tu dinero del streaming, pero si tú eres un sello que trabajas con un artista, de ahí que entonces cobra el artista. Así que ese dinero se va percolando, va bajando poco a poco hasta que llega a los próximos players. Y en el caso de que un artista haya contratado a un productor, también entonces de ahí es que sale el dinero. Así que se va percolando, se va moviendo de arriba hacia abajo. Puedes ver que entonces en esta área el dinero se pierde más rápido, ¿verdad? Y se diluye más rápido que en el caso del publishing, que es bastante directo a los distintos players. Lo mismo va a ocurrir con el Content ID. Así que el master, el Content ID, el streaming, pasan a la distribuidora y la distribuidora entonces se lo paga el sello o el dueño del master y ese dueño del master le paga a las personas con las que tenga un contrato. Si tú eres dueño del master, pues terminaste ahí. Pero si tú eres un sello o si tú estás firmado con un sello, como artista tú no vas a ver ese dinero hasta que el sello cobre y el sello entonces te paga a ti. Y usualmente los productores cobran de lo que cobra el artista. Ahora, la tercer tipo de regalía ¿Y el Content ID de dónde sale, Alexio Mal? El Content ID es cuando se sube el tema a las plataformas de redes sociales. Eso también genera regalías a través de las llamadas licencias de microsincronización o en el caso de YouTube, el Content ID. Ahora, están las plataformas no interactivas. ¿Qué son las plataformas no interactivas? Las plataformas no interactivas son plataformas como Pandora que son plataformas donde el usuario no puede escoger qué canción va a escuchar. En ese caso, las regalías, quien las va a recolectar se llama SoundExchange. Y SoundExchange es una organización creada por el gobierno de los Estados Unidos para recolectar precisamente esas regalías. Ah, ¿hay distribuidoras que las recolectan? Sí, hay distribuidoras que recolectan esa regalía. ¿Cómo funciona eso? Las distribuidoras con las que yo he trabajado no hacen ese trabajo. Así que te recomiendo que vayas primero a SoundExchange y después tú identificas si tu distribuidora también hace ese trabajo, que tú te sientes con ellos a ver qué tipo de regalías están recolectando. Porque mírate aquí, este es el truco. Y es que SoundExchange va a pagar un dinero, una porción al dueño o el rights owner, el dueño del máster, y le va a pagar otra porción distinta al artista destacado. ¿Ves? Y eso es bien importante que tú lo tengas bien claro porque dependiendo de si tu distribuidora te da ese servicio, hay que establecer, tú me estás cobrando, tú me estás pagando a mí mi dinero como sello, como dueño de máster, o como artista destacado, artista que está cantando, o que está featured principalmente en la canción. Entonces, vas a ver esta parte de acá abajo que quise trabajar aquí, que la vamos a poner en gris, que es la del productor. Este dinero de aquí es que en ocasiones hay productores inteligentes que dicen, espérate, yo no vengo a cobrar hasta que el artista cobra y el artista no cobra hasta que el sello cobra. ¿Qué pasó ahí? Yo necesito mi dinero adelante. Porque tú cogiste un adelanto probablemente, usualmente los sellos le dan un préstamo, una línea de crédito a los artistas, que se le llama adelanto, y el artista vive con eso hasta que el sello recupera su préstamo. Pero el productor no ve nada. Pues los productores inteligentes usualmente lo que hacen es que piden un Letter of Direction, L-O-D, para que le paguen a ellos también directamente unas porciones de los dineros que le corresponderían al artista antes y de esa manera él asegurar, ¿verdad? Que les va a llegar sus ingresos. Y SoundExchange también tiene esa figura y puede pagar ese dinero. Y así como principalmente funcionan las regalías digitales en las canciones, así que aquí puedes ver más o menos el ecosistema de las regalías digitales en las canciones. Y ya vimos cómo es que funciona esto en relación al derecho de copyright o los derechos de autor. Importante, muchas veces me preguntan, Alexio Mal, ¿y dónde entonces yo me tengo que registrar? Pues mira, lo principal es que tú debes estar en ASCAPO, en VMI, si tú eres compositor. Y si eres compositor necesitas una editora. Yo usualmente utilizo a SongTrust. Déjame escribirlo por aquí para que no haya duda de cómo es que se escribe. Se escribe así, SongTrust. De hecho te voy a dejar un enlace de afiliados abajo donde tú te puedas suscribir y nosotros obviamente recibimos una comisión por tú utilizar nuestro enlace. Esta es la parte de composición. Yo utilizo a ASCAPO y utilizo a SongTrust para recolectar todo este dinero de composición. Entonces en el caso de la grabación yo utilizo una distribuidora. La distribuidora que yo utilizo en este momento se llama DistroKid. También te voy a dejar el enlace para que la puedas utilizar. DistroKid igual, un enlace de afiliados. Nosotros recibimos una comisión porque tú utilices ese enlace, no te cuesta nada. Y con DistroKid yo distribuyo a Content ID y distribuyo a Streaming y todas las plataformas. Y como yo soy el artista que está subiendo la música yo hago beats de lo-fi pues yo recibo mi dinero como sello. Yo no tengo que pagarle a más nadie para acá abajo. SoundExchange es completamente gratis y me registro tanto como dueño de la canción o rights owner como artista y reclamo ese dinero para que ellos me paguen. Ellos no solamente recolectan en Estados Unidos, también recolectan en 80% del mercado global de los derechos conexos. Es un tema que podamos hablar más adelante. Así que, ¿cómo te registras? Pues mira, uno, dos, tres, cuatro. Y ahí tú puedes recolectar todas tus regalías. A lección más, el registro de copyright. Te hablaste acá de copyright. Bueno, el registro de copyright, ya te mencioné que ese derecho nace automáticamente, no tienes que registrarte, pero registrarte tiene muchos beneficios. Entre ellos, si eres un residente de los Estados Unidos, para poder demandar en los tribunales, necesitas registrarte. Y si tú vives fuera de Estados Unidos, te recomiendo que te registres en la oficina de derechos de autor de tu país. Si estás en Estados Unidos, el registro de copyright, que sería tu quinto registro, ¿verdad? en total, y recuerda que esto no tiene que ver con recolección de regalías, es en el US Copyright Office, o la oficina de copyright de los Estados Unidos. Y aquí tenemos un tutorial. Y ahí tendrías tus cinco registros y con eso estás protegido y estás recolectando todas tus regalías, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Si este video te añadió valor a tu carrera, a tu proyecto o tu negocio musical, asegúrate de darle like, suscribirte a este canal y matricularte en mi próximo taller completamente gratis, el enlace está en la descripción. Nos vemos en la próxima. y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!